Hola molas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight, un par de partidillas, como siempre, que espero que disfrutéis. Ya sabéis que si os mola lo podéis apoyar con vuestro licazo vuestro comentario, suscribíos al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, hasta ahora. La bruja no la usa ni Dios, eh. Tampoco, tío. No la usa ni el Tato. Lo malo es este generador de aquí, que se ve la trampa a un huevo, tío. Pero bueno. ¡Con la trampa, idiota! El caso es hacerme perder el tiempo, tío. Están ahí arriba, les he visto. Voy a ir rompiendo esto. Buenas. Buenas, Harod665. Muchas gracias, lo que te voy a hacer en este tercer mes. Maquinón. Zenyu. Por tu apoyo. Buenísimo. Buenísimo. Muy buena amiga. Gigi. ¡Gigi, yeah, yeah, yeah! Vale, he visto otro por allí y aquí arriba obviamente que ya lo tienen ready, ¿no? Vamos a romper esto ya, paso este generador. roger roger huele un poquito ven aquí carlitos loquete what's up what are you doing no es este el que le bajo no se activo eso porque no se activo lo de el insta kill porque no la llego a bajar claro seguia en el gancho cuidadito con carlitos que me voy a hacer la misma tiene pinta vamos a romper esto ya y volvemos están todos heridos es lo bueno marquitas marquitas donde estas tu tan bonita eso es una mierda no te deja poner la trampa donde quieres pierdes un huevo de tiempo con eso es como con el demogorgon marquitas aquí ahí dentro tienes otro loquete dale dale chungo vale te esta herido tambien me nego dos generadores ya increíble pero cuando han reparado si estaban enteros hace nada en dos segundos increíble mago se pone a correr por todos sitios a saltar las trampas si a ver lo que tiene la bruja obviamente si no te hiciesen eso estaría rota literal el tiempo que tardas en poner la trampa es ínfimo vale al de arriba no subieron pero vamos tienen que estar los otros redis no lo siguiente y yo con un cuelgue cojonudo maravitrio y oiseo maravitrio y oiseo la he visto vale tenemos aquí los tres generadores vamos a romper esto ya no parece que estén reparando ninguno el de aquí suelo ahora si te comiste la habilidad superman muchas gracias darale 7 senyurima es por topo y maquinón a tope senyu tú fíjate tú fíjate pues te vas al suelo compañero chungo no vale lleva ¿cómo se llamaba esa? ¿cómo se llamaba esa per tío? la de extraoficial esa ¿no? creo voy a volver allí a ese generador que está el Carlitos ahí muy pesado y allí también había peña el de arriba que hace tío increíble increíble mejor quedate en el armario loco para stunear que me parece a mí que se te da eso mejor maquinardo vale se está curando vamos a este de aquí a ver si me da tiempo vale me da tiempo de sobra y petaron una petaron una trampa tío no sé cuál no se entera de nada el colegón no sé si podemos hacer algo no lo bajó o sea lo bajó pero no saltó la trampa vale han ido varios ahí tiene pinta ¿no? muchas gracias a él he visto al tío escondido ahí generador hay que ir a ese vais a sufrir me parece a mí con este combo que habéis dejado de generadores vais a sufrir bastante no lo vais a tener fácil compadres con la trampa con la trampa loco hemos roto también varios palés lo malo que tienen aquí en casa de chapas todavía gracias por todo gracias por todo tu contenido tío bonis verdad eres un grande un abrazo desde Madrid muchas gracias mi hijares 90 señor y más por tu apoyo gracias por ese treceado mes tope send you send you como explota eh como os gusta la sobrecarga eh ahí lo llevas buena linterna esa me ha gustado todo este tiempo que se están curando no están reparando con lo cual mal asunto para ellos no hay más piensa que los gemidos son de otra cosa tenemos a varios a un cuelgue dale ahí sin miedo vale están en el de allí también me interesa patear este poner cepo acabar con esta señorita me voy a guardar el memento para otro esta la tenemos cerquita del gancho dos por allí tres no hay nadie reparando con lo cual GG y nos interesa la rubita que muere de una bueno está herida o sea que mismo da que rico tremendo buffet libre me estoy pegando ¿no? pa 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 lo mismo tío solo saben jugar así miralo los dos novios solo saben hacer eso los pavos si luego habéis visto el Carlos ese tío taquitos de tripa y el tema es que solo pueden spamear las veces que quieran ¿ahora vuelvo y puedo volver a hacerlo? no, no entiendo que no vamos bueno esta al menos se sabe mover algo el Carlos tú el Carlitos Brown es un poquillo empanado tiene como tres segundos de cooldown esta muere ya el Carlitos Brown estará esperando trampilla fijo ¿no? por eso le habrá dicho la novia busca trampilla que viene a por mi y tal segurísimo mirale que majo el buscas trampilla no busques trampilla al ganchete te vienes pa 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 pi po pi bueno locos no es de 60 segundos para activar la perda tienes que estar tres segundos dentro de la ta ah vale 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 pero tiene un cooldown de 60 segundos es lo que decía yo que no pueden estar bueno 60 segundos realmente si te entretienen aquí y tal te lo pueden hacer más de una vuelta yo creo pasa que claro mal asunto si no dejas de perseguir tardando más de 60 segundos en pillarlos ¿eh? buenas tú te hello ¿cómo estás? what's up la brujita perujita 35.900 points vale igualmente eso no es tarea fácil ¿eh? hacer eso tú hacer esa vaina no es fácil tampoco hostia un hillbilly hillbilly leatherface leatherfroise hostia leatherface con la skin de abuela tú pues tú me dirás tú me dirás ¿y ese palai tirado? le desfijo la skin de madame no se subestima este tío no lo subestimemos porque en un momento estás en el suelo compañero oportunidades si no te sabes el mapa como yo viene muy bien un tío que se conoce el mapa ¿para qué la quieres? ¿sabes? te puede servir para saber qué pale hay y qué pale no hay ¿no? que son que te sepas el mapa no no eres adivino no podías conseguir la cara de los supervivientes pero por los ofendiditos pues es lo que hay de hecho no tendrían no solamente no tendrían que haber quitado esas caras sino que tendrían que haber añadido nuevas de los nuevos supervivientes ¿sabes? pero es lo que hay y es lo que hay le está toreando a alguien que flipas ¿no? parece te digo le tanqueo ¿sabes? pero ¿para qué? contra este bicho dime tú está haciéndolo muy mal perdiendo tanto tiempo con uno solo tendría que cambiar de objetivo la gente va a seguir haciendo pero sin las caras eso es eso molaba tío porque además era tenías que colgar una serie de veces a pues a Jake a Dwight a tal para que te diesen su cara ¿sabes? solo tendrían que haber metido con todos los nuevos no en lugar de eso las quitan pues ya está muchas gracias Docker26 por ese prime located señor y match corto pollo maquilón igualmente igualmente quiero decir tú que me ha tocado un equipo de buenos por fin o qué no consigue pillar a ninguno o eso el asesino está por uvas una de dos ahí no lo lleva allí esto es lo que decía es que se ve el palet tirado está campeando está ahí campeando a saco colegón mira como avisa el otro ya ves así está campeando tú olvídate olvídate contra este asesino olvídate Julio olvídate olvídate claro uy dios qué suerte ha tenido chaval qué suerte si no quedaba nada de barra ya ahí tú nada no quedaba barra ya qué suerte tú madre mía ha estado a punto tío o sea el tío no se lo cree loco ha estado qué suerte loco ojalá yo con la mitad de esa suerte ¿sabes? cuidado cuidado espero que la Kate esté haciendo lo suyo vale bien que al final nos tira los dos el gordo tío se va al suelo qué hace borrachísimo tú pero si se ha metido en mitad de la sierra ya lo teníamos eso ahí esperas a que termine la sierra se queda un poco stuneado y lo bajas ¿sabes? cuidado que viene viene el gordo si está ahí loco se ha dado la vuelta ahí lo podría haber hecho o sea el tío se podría haber llevado simplemente un hit de martillo puede ser como ha pasado a mí pero ahí en el momento que termina se queda un rato stuneado unos segundos si lo bajas no vale ok pues hasta luego hasta luego esto ah bueno mira que pena que muere tío ya pena que muere la nea tío ¿dónde está? ¿por qué no la veo? ah la he hecho memento tú la he hecho memento loco vámonos no es con leatherface podría haber cambiado mucho la cosa si le llegas a botar ese gancho tío podría haber cambiado la partida mucho tío nada ha sido milésima de segundo la diferencia de un destino a otro ¿sabes? porque ahí le sabotaba el gancho no colgaba la del pelito azul y hubiese cambiado la cosa bastante yo creo los addons que te transformaban en leatherface o la cerda está bien para probar personajes pues porque los tenías que usar sin accesorios era un mierdón eso que flipas no podías ponerle accesorios jugabas con el asesino sin accesorios y sin nada ¿sabes? pues ahí lo tenís los Keiris y ya lo de guardián de sangre también ojo le hizo memento le llega a colgar y se bloqueaba ¿no? ojo 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 Gracias por ver el video.